Son más de 40 familias que se han dedicado durante más de 30 años a la fabricación de ladrillos en el municipio de San Jorge, exactamente en la comunidad indígena de Apataco. Estas personas desde las 4 y algunos desde las 2 de la mañana se levantan para comenzar con sus horas laborales. En efecto, a pesar del esfuerzo y el cansancio tan grande que amerita este trabajo, ya la demanda por el ladrillo ha disminuido considerablemente desde el mes de abril del año 2018 y la pandemia que vino a agudizar más la situación. Algunos afirmaban que desde que tienen memoria jamás habían pasado por una situación similar. Hasta ahora esto es que se ha venido, como le digo yo, del 18 de abril para acá, el estallido que hubo en Managua, para acá se ha puesto malo, pero la gente sigue luchando en hacer sus casitas ahí. Ahorita, mire que para, buscándole el acomodo a la gente se da 3 pesos ahorita, mire, 3 y hay un vallo de segunda que le llaman y ese se da a 2 pesos. En pie. Ahorita, ahorita, o sea que como esto está fregado, o sea como le digo la gente está buscando como trabajar poquito, pero ahí están constantes, habemos como algunos 45 o 50 tendales. Actualmente, algunos fabrican de 500 a 1.000 ladrillos por semana. Los compradores más fuertes eran los empresarios de San Juan del Sur, Tola y diferentes municipios turísticos del departamento de Rivas, quienes en un tiempo fuerte demandaban hasta más de 10.000 ladrillos a la semana, pero que todo eso se acabó. De la manera que han estado sobreviviendo y sobresaliendo es con algunos clientes que han estado con ellos de manera fija, pero no demandan la misma cantidad. Unas bajas hubieron, pues así que se trabajaba y casi no había mucho negocio, pero se vendía para mantener el trabajo, sí. Como 2 o 3 meses, sí, pero se vendía. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya con esto de la fabricación? Que hay 40 años. ¿A qué hora más o menos se levantan las personas que fabrican? De las 2 de la mañana a las 2 y media, sí. ¿Y van finalizando ya las faenas? Sí, a las 6. ¿De las 6 de la mañana? Sí. ¿A cuánto venden cada ladrillo? Este, ahí hay de 3 y medio, o sea, del grueso que a cuarterón que le llaman es a 3.500, del mil. Y del otro más, un poquito más comercial que le llaman, ese es a 3.200, pero se da a 3.000, ahí se mantiene el precio. Con imágenes de Julio Padilla desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.